Hola amigos de MT, ¿cómo están? El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo Test Strike de la semana que se trata del polémico C3 Mercosur. ¿Por qué polémico? Porque en un principio Citroën dijo que no iba a llegar y luego que iba a llegar, pero va a convivir con el modelo europeo que se va a pasar a llamarse C3 HDI, pero este es fabricado 100% en Brasil. Todas las novedades las vamos a ir conociendo en este nuevo Test, pero antes los quiero invitar obviamente a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto a leernos en mtonline.cl. Así que les doy la bienvenida a este nuevo Test de la semana, mi nombre es Nicolás Gerlach y esto es MT La Tercera. Obviamente este vehículo es un modelo de entrada, por eso todo el diseño, todo el interior es abaratando costos. Partamos con el diseño, luces diurnas que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque se dividen en dos. Entra de manera lineal con el primer Chevron y la otra parte con el segundo Chevron. Tenemos acá también luces halógenas, esta es LED. Está como el inserto para colocarle un neblinero, pero eso no viene de fábrica. Tenemos este frontal clásico ya de Citroën y bastante sencillo, no vamos a indagar mucho acá en materia estética, solamente imitando el modelo europeo, pero manteniendo siempre la esencia de Citroën. Ya pasando de costado en este Citroën, tenemos la ausencia de estas barras que realmente encontramos en el modelo europeo. Tenemos un nuevo neumático 195-65 R15, un neumático con un perfil bastante ancho y eso le permite una suavidad al final en el vehículo que me llamó la atención. Tenemos esta carrocería en bitono, que tenemos por ejemplo aquí los retrovisores en blanco, en la carrocería de otro color, entonces esa combinación me gusta muchísimo. Tenemos también acá en las barras de techos, que obviamente no son reales, pero le da un detalle estético. Las manillas creo que aquí podríamos mejorar un poquito, obviamente abaratando costos, pero esta manilla como que siento que de repente se podría salir, pero son detalles que vamos a ir viendo a lo largo. Y bueno, ya pasando en la saga, tenemos acá estos focos en forma de C, bastante sencillo y no hay mucha diferencia acá. Tenemos 315 litros de maletero con rueda de repuesto acá abajo, obviamente que es la rueda más básica, no nada de otro mundo, pero creo que son 315 litros muy útiles. O sea, si tenemos dos maletas, caben bastante bien y es un vehículo obviamente que no tiene proporciones tan grandes, son 3,9 metros de largo, como que está bien proporcionado al vehículo. No es que tengamos mucho maletero, no es que tengamos mucho adelante, sino que equitativo al final. Entonces, eso me gustó también de este Citroën C3. Bueno, ya acá en el interior del Citroën C3 vemos las principales diferencias con el modelo Europeo. Tenemos plásticos más duros, la verdad no me gustó, pero creo que se adapta a este concepto de low cost del vehículo. También me llama la atención que tenemos la ausencia de espacios, o sea, de compartimentos. Por ejemplo, no tenemos el apoyabrazos, por ejemplo, no tenemos acá el para dejar botellas, solamente tenemos un compartimiento acá muy pequeño, una gran falta eso, por ejemplo, para dejar bebida o detalles que uno va a ir requiriendo a la larga del tiempo. También me llama la atención el alza vidrios no está acá en la puerta, sino que está acá abajo, entonces como que es bien extraño. Lo que sí me gusta es el espacio que tenemos, tenemos un espacio que creo que dos personas acá van a caer bien y tres personas un poco más apretadas, pero van a caer bien. Tenemos la altura, me gusta muchísimo, la altura uno se siente que va bien alto y los asientos, los asientos no son los mismos que vemos en lo que ya nos viene acostumbrados y mal acostumbrados de repente también Citroën, con asientos de muy buena calidad, acá tenemos sencillo de tela, pero que obviamente igual conserva una confortabilidad y tenemos acá un túnel central también, por ejemplo, que para el tercer pasajero acá quizás tampoco va a ser muy cómodo. Me llama la atención también, no tenemos salidas de aire, pero sí tenemos salidas de entrada UCB, eso es un buen punto favor. Tenemos anclas Isofix 2 y tenemos cinturones de tres puntas, en los tres, entonces eso es muy, muy bueno. Bueno, la plaza delantera se conserva todo lo que veníamos viendo de la plaza trasera. ¿A qué me refiero? Plásticos también duros, no tenemos la calidad que generalmente no tiene acostumbrado también Citroën, pero es sencillo. Tampoco tenemos ni control crucero, no tenemos ni limitador de velocidad, solamente tenemos controles para la radio y contestar llamados. Tenemos este volante que se regula solamente en altura, no tenemos volante regulable en profundidad y tenemos, ahora vamos a prender el vehículo con llave a la vieja escuela. Este computador a bordo es muy sencillo, ya lo voy a mencionar, pero no tiene tacómetro, eso para mí grave falta. Tenemos un pequeño computador a bordo ahí con un velocímetro digital y ver cuánto consumo se está entregando el vehículo, pero nada más, o sea, súper sencillo, súper austero, pero sí donde me sorprende muchísimo es que tenga una pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas. Es flotante, pero también firme y tiene conexión a Android Auto y Apple CarPlay. Siempre es bueno tener Waze y tener la música que realmente le gusta. Luego pasando acá tenemos entradas de aire, que son entradas de aire muy sencillas como con una forma de C también aquí. Y pasamos a un aire acondicionado, muy sencillo, con perillas, pero muy práctico y eso es la practicidad es donde hace este modelo. Tenemos esta caja manual, tenemos varios espacios para dejar el celular, tenemos varios espacios para dejar bebidas, botellas, el asiento. El asiento es muy recto y uno nunca queda en una posición cómoda de manejo y quizás cuando uno vaya a hacer un viaje más largo, quizás ahí uno podría empezar a criticarlo un poco. En general me gusta, como que al principio como que digo un poco chocante el tema de los materiales, pero a medida que uno va conduciendo, va queriendo más este vehículo y también se va adaptando a este tipo de material. Así que ahora vamos a conducir este Citroën C3 Mercosur. Les voy a ser súper sinceros, yo en un principio tenía una cierta incertidumbre, como que no sabía si iba a andar muy bien este vehículo, teniendo en consideración su fabricación, pero a medida que uno va conduciéndole, haciéndole quilometraje, andando en él, como que le va tomando mucho cariño y por varios factores. Primero, la confortabilidad, es un Citroën de tomo y lomo y en eso no lo vamos a dudar, sobre todo la suspensión, una suspensión bastante rica, sobre todo para el uso urbano. Y otro factor que me da la atención es el motor. Es un motor 1.2 litros que entrega 82 caballos de fuerza y 115 litros metros de torque. En las estadísticas creo que uno diría, no sé si para mover una carrocería de casi 4 metros, pero ¿saben qué? No es así, es un motor que se mueve muy ágil y sobre todo por esto, por la caja mecánica de 5 relaciones. Una caja cortita, que uno se entretiene mucho al manejar, tiene salidas rápidas, bien explosivas. Efectivamente, le faltan muchas cosas, por ejemplo, cámara de retroceso, sensores delanteros y traseros. Pero entendiendo esto, que es un vehículo bastante barato, muy diferenciador con el Citroën C3 europeo en esos aspectos, pero al momento de conducirlo se ve que no le faltan armas y elementos para competir directamente con el Renault Kwid, con el Suzuki Celerio. Y creo que son bastante inferiores a este Citroën C3 en autopistas. Efectivamente, no tenemos este tacómetro que extrañé muchísimo. El tacómetro te va indicando todas las revoluciones por minuto que tiene el motor. Y eso es un indicador que a mí me gusta mucho cuando uno hace estas pruebas de vehículos, sobre todo con el comportamiento que va en la relación con el motor. Entonces creo que ahí se extraña muchísimo esos detalles, pero que a la larga después uno se va acostumbrando. Además que aquí va en la pantallita, en la mini pantalla que tenemos, sale que baja un cambio, sube un cambio. Entonces igualmente tienes esa relación. Es costumbre escuchar mucho este motor de tres cilindros que se comunica mucho acá, lo transmite mucho en el habitáculo, pero que no es incómodo. Uno de los detalles que no es menor es la dirección. La dirección de este vehículo es demasiado blanda. Para muchos es cómodo. Para mí, bueno, cuando uno quiere, por ejemplo, estacionarse, es bien útil. Pero cuando uno lo lleva ya a la carretera, cuando uno lo lleva a la autopista, creo que ahí se queda un poco esta dirección. Siento que no es precisa. Tiene muchos elementos que van en pro de entregar un vehículo que para nuestro mercado es ideal. Esa actitud SUV que ellos quieren comunicar en este vehículo se logra y se logra por la altura del vehículo, por las dimensiones que tiene. Quizás visualmente tiene muchas diferencias con el modelo europeo, pero son estéticos. Pero el andar siempre va a ser un Citroën. Bueno, después de manejar este Citroën C3 Mercosur, las impresiones son buenas, sobre todo por lo que les voy a decir. El precio. Llegan dos versiones, Phil y Live, y viene a 11 millones 9,90 y 12 millones 9,90. Es un precio muy competitivo, teniendo en consideración las alzas que ha tenido la industria automotriz en general y todos los modelos. Entonces, creo que va a venir a competir con el Renault Kwid. Viene a competir con Suzuki Celereo, Suzuki Swift, por ahí. Así que creo que es un producto que tenemos que tener en consideración. Los dejo, obviamente, invitados a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a darle like si les gustó el video. Y a seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Mi nombre es Nicolás Gerlach y esto es CMT La Tercera. ¡Chao!